En este momento ya todos los presidentes y secretarios municipales ya han tomado una decisión sobre cuál es el candidato idóneo. En su mayoría hemos hablado con todos y todos han manifestado de que van a votar en favor de Don Eduardo Mitelegre. Él desde hace unos pocos días manifestó su posición de ir al frente, de encabezar el listado de los candidatos a la presidencia del PRI. Ahora, aparte de los comentarios que hay a ustedes a nivel interno, ¿no consideran que sería más saludable para el PRI poner a otro candidato y no pensar en la figura de Don Eduardo Mitelegre? Bueno, hay que recordar que Don Eduardo ya cuenta con suficiente experiencia, la población lo conoce, todos esos elementos son necesarios para tomar una decisión sobre cuál es el candidato idóneo. También Don Eduardo ha estado ahí al frente en la política haciendo oposición y muchos ya han visto su estilo y les ha gustado. Los distintos municipios han visto eso y todos están más que de acuerdo con apoyar a Don Eduardo. ¿Esta elección es conforme a una plancha, con elección cargo por cargo o de una sola vez la estructura de la directiva? Bueno, hay que recordar que yo soy presidente de un municipio y no sabemos con exactitud cuál va a ser la oposición a nivel nacional. Entiendo que ya han de tener una estrategia planteada, pero nosotros desconocemos aún cuál va a ser el procedimiento. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, si a la hora de llegar en la convención la estrategia de los convencionales cambian y en vez de dar los otros por Martín Escola? Yo lo veo casi imposible, ¿verdad? La verdad es que Don Adolfo no cuenta con suficiente respaldo. Lo hemos visto aquí en el departamento de Matagalpa y no hay suficiente respaldo. Muchos no lo conocen, ni siquiera lo han visto aquí por el departamento. Entonces, el respaldo está más que claro en favor de Don Adolfo. Ahora, extraoficialmente, ¿se maneja quiénes son los que van a acompañar a Eduardo Montelei como directivo nacional? Bueno, hemos escuchado que van a ser los que han trabajado en pro de organizar el partido. Don Oscar Sobalbarro, ahí posiblemente este Juan R. Pepe Matus, ¿verdad? Doña Kitty Monterrey y otras personalidades también de la política con vasta experiencia. Y ellos forman parte de ese equipo que yo creo que son las personas idóneas. Pero se decía a un comienzo que en vez de Eduardo irá a ir la señora Montelei. No, no, no tenemos conocimiento de eso. Ahora, ¿por qué piensan así los liberales, los del movimiento Vamos con Eduardo, los PLC que están ahora dentro del PRI, los ALN? ¿Por qué piensan en la persona de Eduardo Montelei de para qué viene el PRI? Porque ha sido una persona que ha estado al frente de esta lucha, en oposición. Y hay que recordar que Eduardo ha puesto los recursos, ha dirigido toda la cuestión organizativa, cuenta con vasta experiencia, la gente lo conoce, y son muchísimas las razones con las cuales don Eduardo es la persona idónea. Ahora, esta junta directiva, en el hipotético caso de que queda Eduardo como presidente del PRI, ¿cree que sea una ficha adecuada para buscar la unificación de los partidos de oposición al frente? Bueno, don Eduardo siempre ha sido una persona abierta, se ha visto en la distribución de cargo, él ha incorporado a movimientos y otros partidos políticos que han surgido desde la noche a la mañana. Vimos en las elecciones del 2011 a un movimiento que se llamaba Movimiento Liberal con Visión de Nación, Vimos también que estaba ahí el PAC, y ha sido una persona muy abierta, y hasta se dio la posibilidad de elegir a don Fabio Gadea en las elecciones del 2011. Él cedió el espacio. Entonces, don Fabio fue una persona que salió del PNC para incorporarse a la fila del PRI y llegar a ser un candidato, y hasta nosotros decimos que llegó a la presidencia, pero desgraciadamente no lo permitió el Frente Sandinista, a través de su Consejo Supremo Electoral. Pero sí, pues, don Eduardo ha sido una persona abierta a la unidad. Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, si en un dado caso los miembros del partido, estando Eduardo ya como presidente, no cuentan con el respaldo? Y entonces, ¿cómo va a ser el trabajo político que se avecina, si no hay respaldo de la cabeza principal del partido? Bueno, yo digo que hay suficiente respaldo. Hay que ver que ya todos se han manifestado en favor de don Eduardo. He platicado con otros presidentes municipales y departamentales, y ya me han manifestado su respaldo a don Eduardo. Yo creo que allí, en ese sentido, pues, estoy confiado de que vamos a seguir trabajando rumbo a las elecciones del 2016 y 2017. Ahora, ¿qué ha pasado a nivel local? Como presidente municipal, ¿has tenido acercamiento con los otros PRI que nos hicieron a esta asamblea donde eligieron la directiva municipal, vaga la reunión? Sí, ya hemos tenido pláticas, ¿verdad? Lo que sí es que hay que considerar que eso toma un tiempo en que las heridas sanen. Pero sí, hemos estado en pláticas para que todos sumen a la hora de trabajar como equipo. Ahora, volviendo al caso de la Convención de Managua, que es el domingo, ¿tienen alguna sesión para ello para cabildear a ver cómo está la situación a nivel del departamento de Pasagal? Yo creo que ya todos estamos más que claros por quién queremos de votar. Ya a estas horas, menos de 48 horas, creo que todos ya sabemos quién es la persona idónea. Sí, hay plástica todavía, pero la verdad es que ya estamos claros de quién es la persona que nos va a representar al frente del PRI. Gracias, Joaquín.